¡Vamos, Jaipú! Amigos de la Municipalidad Provincial de Tarma, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Tarma, como ustedes saben, plaza histórica. Y nos alegra mucho poder estar conectados con una persona que durante todos estos años ha brindado parte de su trabajo, parte de su cariño, y en Tarma lo apreciamos y lo estimamos mucho. Le damos la bienvenida a don Gustavo Montoya Rivas. ¿Cómo está don Gustavito? Buenos días. Buenos días, Lorena. Muy contento por la invitación y poder contemplar, por lo menos a través de la virtualidad, el hermoso cielo celeste de Tarma. Reciba, por favor, el cordial saludo también de nuestro alcalde, José Mancilla, de los señores regidores y todo el pueblo de Tarma. Pero hoy estamos en esta conversación porque hay una sorpresa muy importante. Se trata de un nuevo libro que ha podido realizar usted, denominado Patrias Andinas, Patrias Citadinas, episodios de una república naciente. Y nada más y nada menos que con la colaboración de la doctora Carmen McEvoy. Para nosotros, amigos de Tarma, quisiera recordarles que en la época que nosotros estábamos en pandemia, el 2020, tuvimos la oportunidad de hacer muchas entrevistas, presentaciones de libros, conversatorios a través de las redes sociales. Y una persona a quien tenemos que agradecer muchísimo también es a la doctora Carmen McEvoy, que gracias a don Gustavo estuvo con nosotros en este evento muy importante. La doctora Carmen McEvoy es una historiadora. Además, ella es autora de muchos libros que tienen que ver con la historia del Perú. Además, en el 2018, ella fue elegida coordinadora del Consejo Consultivo del Bicentenario Nacional. Don Gustavo obviamente no necesita mucha presentación. Él es un reconocido historiador. Además, es docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también ha elaborado dos libros muy importantes para nuestra provincia de Tarma, en todo este periodo bicentenario, como son Tarma, Primer Gobierno Patriota, y también, gracias a la colaboración de la doctora Giza Delgado, también realizó el libro Petronila Veleira, Patriota, Fundadora de la República. Hoy nos reúne el poder conversar sobre este nuevo libro que se llama Patrias Andinas, Patrias Citadinas, episodios de una república naciente, que hasta donde tenemos entendido, y por lo que hemos podido ver en las diferentes entrevistas que ya han ido dando, también se toca mucho lo que se realizó aquí en la Sierra Central, y en Tarma, por supuesto. Háblenos, por favor, don Gustavito, ¿cómo fue los primeros inicios de este libro tan importante que está siendo muy promocionado a nivel de la capital? Bueno, el libro Patrias Andinas, Patrias Citadinas, el subtítulo es Episodios de una república naciente. Acá tengo un ejemplar, no sé si lo pueden ver ahí. Este libro tiene una historia, y en la introducción del libro contamos cómo así el año 2019, el 2019, justamente estando yo en Tarma, cuando me invitó Moisés, Moisés Takuri, el querido alcalde, me puse en contacto con Carmen McEvoy. Ella estaba, bueno, ella enseña en Estados Unidos, y ahí empezó en realidad este libro, ¿no? Empezaron el intercambio de ideas, el intercambio de información, teníamos intereses comunes por explorar nuevos aspectos de la independencia, porque el bicentenario estaba muy cerca, ¿no? Mira, estoy hablando de 2019, tú debes recordar, Lorena, las primeras veces que visité la ciudad Tarma, fue ahí que empezó a querer estudiar, empezamos a concebir la posibilidad de trabajar juntos. Entonces, este libro tiene, ha demorado casi tres años, ¿no? Casi tres años, y obviamente el papel de Tarma es importante por una razón elemental, por una razón elemental, y es lo que hemos tratado con mayor detalle en los libros que tú acabas de mencionar, ¿no? Tarma, primer gobierno patriota, y la biografía de Petronila Veleira, que es un libro publicado con la doctora Echiza Delgado. Entonces, fue Carmen en Estados Unidos, yo en Tarma, que empezamos a concebir un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo. La idea era que yo pueda desarrollar, digamos, lo que fue la independencia en toda la región de los Andes, y ella podía desarrollar todo lo que fue el establecimiento de la República desde Lima y desde los escenarios más bien urbanos. Sin embargo, debo decir que tanto ella como yo ya habíamos publicado trabajos anteriores, seis, siete, ocho años atrás, donde habíamos explorado, ¿no? el tema general del nacimiento de la República. Entonces, luego nos encontramos en Lima, un congreso internacional que fue organizado por la Universidad de San Marcos, en la Casona, y yo creo que fue ya ahí, a inicio del año 20, que nos sentamos y diseñamos un plan de trabajo, un plan de investigación. Excelente, don Gustavo. De verdad que es muy importante saber que nuestra provincia de Tarma, y lo digo como tarmeña, de verdad, puede estar en parte también de toda esta investigación. En algún momento de las conversaciones que usted tuvo con la doctora Carmen McEvoy, ¿cómo coincidieron las ideas? ¿Hubo de repente algunos puntos contrarios? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, bueno, acá debo mencionar un tema que es importante, que no era muy conocido, o en todo caso, era conocido solo por un grupo pequeño de eruditos, tanto en Tarma como en Lima y en el extranjero. Me refiero al acta de la independencia de Tarma, que no se conocía como debía ser. Entonces, la restauración del acta de Tarma, el análisis del acta de Tarma, los artículos y el libro que publicamos sobre el acta de Tarma y el establecimiento del primer gobierno patriota, por supuesto que causó polémica, causó revuelo, causó interés, la noticia, digamos, esta investigación que compartí con Carmen, que le pareció algo extraordinario, este tema, esta noticia, estos acontecimientos, estos hechos que se nombran en el libro, en el libro amarillo, Tarma, primer gobierno patriota, fueron divulgados en seminarios, en conferencias, en encuentros académicos, todo vía virtual. Entonces, se creó un ambiente, realmente se creó un ambiente muy interesante, y por qué no decirlo, también sumamente polémico, porque a partir de la divulgación y del análisis del acta de Tarma y la investigación sobre el primer gobierno patriota, obviamente, otros lugares del Perú también empezaron a darle más atención, a buscar documentos, a explorar, y entonces se creó un ambiente bastante interesante, realmente, porque si existe un consenso actualmente sobre un gran aporte en esta época del Bicentenario en relación a la investigación histórica, es que ahora conocemos mucho más cómo fue el proceso de la independencia, de la república, desde las regiones, ya no solo Tarma. Y en este proceso, en estas nuevas imágenes que se han construido, obviamente, Tarma ocupa un lugar importante, ¿no es cierto? Porque no solo es el acta de la independencia, sino es el primer gobierno patriota, es también la figura de Francisco de Pablo Otero, es ese proyecto que aparece en este último libro también que hemos comunicado, ese proyecto que se concibe, que se concibe, que se elabora, que se piensa, que se planifica, ¿no? Esto es muy importante, que se planifica desde Tarma, que es la capital de la independencia, pero ya es un gobierno patriota, este plan, este proyecto de liberar Lima. Esto ha sido objeto de mucho interés, este proyecto de, estamos hablando antes que San Martín ingrese a la capital. Entonces, esto tiene consecuencias muy, muy importantes para el conocimiento del establecimiento de la república, ¿no? nos hace pensar, tal como se demuestra en los libros publicados, que existieron otros proyectos, uno de ellos, por ejemplo, de convertir a la zona central en un lugar mucho más importante del que luego tuvo con la declaración de la independencia en Lima y el centralismo, ¿no? tan agobiante que ha existido casi a lo largo de estos doscientos años. Sí, don Gustavo, usted hacía referencia justamente a dos puntos muy importantes. El acta de independencia que nosotros tenemos y que, bueno, gracias a muchas personas, incluido usted, que colaboraron para poder recuperar este importante documento para nosotros, histórico para nosotros. y el otro punto, el proceso del bicentenario que estamos pasando en estos momentos y que a partir de ahora nace esa nueva idea de que la idea de independencia, de independizar Lima, nace aquí en nuestra sierra central y en nuestra ciudad de Tarma. Hay puntos muy importantes que todavía no se conocen de la historia. Ojalá los conociéramos todos, pero este libro consideraría usted ¿es un homenaje a aquellos participantes de la independencia que hasta el día de hoy no han sido reconocidos como tal? Sí, eso es muy importante lo que estás mencionando, Lorena. En el último capítulo de este libro que acaba, del que estamos comentando, el que hemos escrito con Carmen Macker, el último capítulo está dedicado a un conjunto de biografías. biografías de personajes como tú has mencionado que no eran conocidos, personajes desconocidos por la historia oficial, pero claro, cuando uno revisa las investigaciones que se vienen realizando en el norte, en el sur y en el centro, realmente están emergiendo más por una necesidad de los propios pueblos, de las propias provincias, de las propias regiones, de nuevos héroes locales, héroes culturales, regionales, que tuvieron una destacadísima participación en esta época fundacional, ¿no es cierto?, de la república. Entonces, por ejemplo, la figura de todos estos pobladores de Tarma que firman el acta, interesante sería conocer más de cada uno de ellos, hay sacerdotes, hay comerciantes, hay hacendados, hay abogados, entonces, en realidad, si vemos desde una mirada de largo plazo, esto recién está empezando y es muy bueno tener bases sólidas para luego recuperar a personajes en este caso ya no únicamente de la época de la independencia, sino de otros periodos, ¿no? Cuando una región, una localidad conoce, digamos, con bastante solvencia su pasado, su historia, pues es una comunidad bastante vigorosa, ¿no? Tiene bastante identidad. Y en esta sección del libro que te voy comentando, por supuesto aparece Petronila Veleira, ¿no? Petronila Veleira, que ahora Petronila es un personaje en la historia nacional. Sobre Petronila se me acaba de informar el viernes, la autora Giza Delgado, que nuevamente la han invitado a una actividad académica, donde ella va a presentar nuevamente a el caso de Petronila Veleira, ¿no? Esto es muy importante porque es otra de las grandes innovaciones, otro de los grandes aportes de la historiografía durante el Bicentenario es la presencia femenina, ¿no? Se están recuperando personajes femeninos de todo el país, de diferentes épocas. Y el caso de Petronila es extraordinario porque nosotros hemos encontrado, hemos hallado y hemos estudiado su correspondencia. Existen pocas mujeres de esta época de las cuales se tenga tanta información. Tenemos cerca de 12 cartas de ellas y a través de esas cartas podemos ver a un personaje extraordinario que está causando mucho interés, mucha atención entre los investigadores tanto peruanos como extranjeros. Como anécdota te cuento un detalle Lorena, hace más o menos dos meses una librería importante hizo contacto conmigo y para manifestarme que una persona que viajaba al extranjero a Estados Unidos le pedía con urgencia cerca de 20 libros de Petronida Veleira. Entonces yo le dije si era posible saber de quién se trata y llegamos a la conclusión de que eran los descendientes de Otero donde hay investigadores. Entonces esto que parece una anécdota no lo es porque como recordarás ese libro fue presentado en el Congreso el año pasado ¿no es cierto? Entonces bueno ¿cómo no sentirse gratificado cuando la investigación que uno no emprende tiene el apoyo en este caso de la municipalidad y tiene una buena acogida en el mundo académico? Así es don Gustavo y muy agradecido la verdad porque a pesar de la pandemia y ahí va mi siguiente pregunta se han podido lograr muchas cosas creo que si no hubiera habido pandemia difícilmente hubiéramos podido tener tal vez a la doctora Maquebo y también a la historiadora Giza Delgado incluso a usted hubiera sido un poco complicado pero sin embargo tenemos que agradecer que hayamos podido reivindicar mucho de esto que haya mucha gente fuera interesada en conocer este tema y por supuesto dada la entrevista también quisiera agradecer a la familia Otero Jar que estuvieron con nosotros ese día en la presentación del libro en el Congreso de la República hemos pasado un periodo de pandemia don Gustavo amerita un análisis en algún momento escuché en una de las entrevistas que tuvo usted con la doctora Carmen Maqueboy amerita hacer un análisis reflexivo de todo lo que ha pasado en esta pandemia cómo hemos respondido como República como Perú como Ciudadanos dentro de todo este capítulo de la historia tendrá algún tipo de relación consecuencia que me puede decir bueno no sólo en Tarma no sólo en el Perú sino a nivel global el mundo la humanidad definitivamente no va a volver a ser lo que fue antes de la pandemia entonces lo primero es eso lo que se nos viene cada vez hay mayor consenso mayor certeza que lo que se avecina son grandes desafíos en general para toda la humanidad la forma como respondan los gobiernos los estados las comunidades organizadas organizadas es algo que nos debe preocupar enormemente hay que decirlo hay que decirlo porque no podemos tapar el sol con un dedo la pandemia ha servido nos ha servido a los peruanos conocer cuáles son nuestras deficiencias las enormes deficiencias que tenemos sobre todo desde el estado hemos contemplado con tristeza sobrecogidos a veces con indignación las limitaciones que tiene el estado republicano porque es una es una ironía es una ironía que nosotros tuvimos que conmemorar porque creo que no hay mucho que festejar Lorena honestamente tuvimos que conmemorar recordar los 200 años del nacimiento de la república en el Perú en medio de una situación dramática no es necesario recordar las muertes esas imágenes tristes que veíamos en hospitales de todo el Perú entonces ese tal vez es el lado negativo pero lo negativo sirve para reflexionar para enmendar para corregir entonces si tú me preguntas sobre la pandemia y la historia lo otro que el Perú está lleno de paradojas mira en 1820 al año 22 de 1820 a 1822 en Lima también se produjo una pandemia pero terrible los hospitales de la ciudad estaban repletos de enfermos y luego muchas muertes el ejército libertador cuando ocupó Lima por ejemplo casi la mitad de la tropa estuvo en los hospitales de San Andrés Santa Ana San Lázaro repleto 200 años después volvemos a experimentar lo mismo entonces la historia sirve justamente para recuperar acontecimientos situaciones de emergencia de peligro para aprender ¿no? para aprender en el caso del Bicentenario en Tarma yo creo que sin ser demasiado optimista o triunfalista yo creo que toda la población de Tarma incluso aún sus distritos ahora tienen una idea de lo que fue Tarma en esta época ¿no? la importancia que tuvo yo creo que ese es un aspecto que debe resaltarse que debe que debe divulgarse ¿no? para eso están los libros para eso están los museos para eso están las actividades culturales para eso están por ejemplo en este momento yo estoy investigando a un grupo de mujeres de Tarmatambo que en 1812 se organizan buscando pidiendo educación para sus hijos y conspirando contra el poder español ojo 1812 o sea ocho años antes de la llegada de Álvarez de Arenales ¿no? entonces con todo esto tú tienes tienes el pasado es podemos decirlo así es inacabable ¿no? es cada cada vez uno encuentra mayores eventos personajes acontecimientos para conocer para el otro personaje que también está siendo está siendo revisitado ¿no? está siendo se le está prestando mucha atención y causa mucho interés es Juan Santos Atahualpa y la figura de San Juan Santos Atahualpa también está asociada a la provincia de Tarma ¿no? a la intendencia de Tarma entonces tú tienes ahí varios elementos importantísimos se pueden convertir a Tarma en lo que Moisés tenía como propósito uno de sus grandes sueños convertir a Tarma en un destino cultural en un destino cultural esto es que la ciudad se convierta en un espacio para organizar actividades artísticas musicales pintura arte historia entonces yo creo que ese tipo de emprendimientos serían importantísimos para toda la región central no solo para Tarma ¿no? Gustavo es que ya que usted trajo a acotación dos personajes dos mujeres de Tarma Tambo debo manifestarle que en algún momento se hizo una investigación sobre Paula y Eufrasia investigación creo que en algún momento también usted colaboró y que este próximo 29 de noviembre pasando las fechas de efemérides que tenemos nosotros aquí en Tarma se va a hacer una ceremonia especial por estas tres mujeres que son conocidas Petronila Veleira Paula y Eufrasia que tuvieron una participación en todo este proceso de la independencia y esperemos estas fechas también para poder tener el privilegio de poder presentar este libro el cual es motivo de esta entrevista ¿no? y bueno ya dependerá de repente de usted que pueda estar con nosotros por esas fechas muchas gracias Lorena por la invitación yo me permito me permito sugerirles en este homenaje donde van a honrar a Paula Eufrasia Petronila también podría incluirse estas mujeres de Tarmatambo en 1812 se rebelan en favor de la patria se organizan y ellas de manera de manera colectiva exigen nada más y nada menos que educación para sus hijos eso es algo extraordinario ¿no? entonces ahí tienes tú otro elemento que puede permitir uno ser el enorme protagonismo de la mujer tarmeña en favor de la libertad en favor de la independencia en favor de la república en favor de la economía entonces yo creo que hay mucho por hacer por delante y claro yo siempre me siento contento me siento honrado de haber trabajado toda esta región ¿no? y contribuir a devolverle a Tarma su prestigio y el protagonismo que tuvo a lo largo de la historia nacional y bueno queremos mencionar puntos importantes sobre el libro patrias andinas patrias citadinas que tiene seis capítulos muy importantes el primero salvo el cambiamiento todo es ilusión el segundo capítulo trata de la independencia peruana tiempos anhelos azares y múltiples escenarios el tercer capítulo guerra y política entre lima y los andes 1821 1823 la república creación experiencia inspiración y simulacro el quinto capítulo peruanizar la independencia guerra civil y anarquía en los andes y seis revolucionando vidas peruanas el difícil camino de la libertad nos alegra mucho don gustavo que hayan podido incluir nuestra historia dentro de este libro que sabemos está siendo promocionado por muchos sitios sabemos que ha tenido usted una entrevista en crisol también supongo que ya podemos adquirir el libro en esta importante librería que es crisol y que nos permite pues tener libros no solamente como este sino otros también y que podemos acercarnos libremente a comprar el libro es así don gustavo si tal vez acotar añadir algo que a veces pasa desapercibido no y este libro ha sido editado y publicado por planeta en su en su colección crítica es una editorial española por lo tanto este libro se va a vender en España y en todos los países de habla hispánica eso eso significa que desde todo el continente van a conocer por ejemplo a Petronil Aveleira Francisco Pablo Otero van a conocer que en Tarma existió un gobierno patriota el primer gobierno patriota van a tener oportunidad de conocer detalles del acta de Tarma y en general lo que ha sido la historia del Perú efectivamente el libro se está vendiendo bueno no solo en Rizol en casi todas las librerías de Lima y también en Arequipa bueno en todo el Perú yo espero poder visitar la fecha que tú me indicas y coordinar con la editorial Planeta y llevar gestionar para poder este tener algunos ejemplares ¿no? llevar algunos ejemplares gracias gracias don Gustavo así como Tarma primer gobierno patriota del Perú Petronila Aveleira fundadora de la república que están en nuestra biblioteca municipal y que son parte ya y están al servicio de toda nuestra juventud que quiere conocer esta nueva parte de la historia que inicia con este proceso bicentenario también queremos tener el último de los libros que ha editado usted don Gustavo conjuntamente con la doctora Carmen Maqueboy esta no es una despedida sabemos que va a haber mucho trabajo más que vamos a poder seguir haciendo ya que esto nos va a dar unos resultados importantes y que son dignos de que nuestra juventud de nuestros niños conozcan y se sientan cada vez más orgullosos de Tarma una ciudad pequeñita chiquita pero con corazón patriota y lo ha demostrado a lo largo de la historia gracias don Gustavo agradecidos eternamente con usted por el gran trabajo que ha hecho por la gran investigación hecha por Tarma y que gracias al trabajo de usted y de todos los historiadores que han tenido que ver aquí en Tarma estamos en otras ciudades en otras partes del mundo y están conociendo nuestra historia sus palabras de despedida don Gustavo una vez más agradecerte a través de ti Lorena de la municipalidad y un saludo afectuoso a todos los amigos y amigas que he tenido el gusto el gusto realmente de conocer y intercambiar ideas y cada vez que nos hemos encontrado pues la conversación siempre ha sido fructífera bueno muchísimas gracias todo mi aprecio y mi afecto a toda la población muchas gracias Lorena a usted don Gustavo amigos espero que hayan disfrutado esta entrevista espero que vengan y lean estos libros importantes es muy importante para todos un abrazo en nombre de la municipalidad provincial de Tarma y los dejamos con las imágenes de nuestra catedral así así bien por bella Tarma querida eso vamos vamos hay lo que es la vida una ilusión una ficción eterna lucha que todos la defendemos y que siempre la queremos con ardiente pasión hay lo que es la vida una ilusión una ficción